¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bueno, más! ¡Arrancamos oficialmente en la final! ¡Esto es... ¡A todo o nada! ¡Bienvenido! ¿Qué día es hoy? Jueves de sabor Ludwig Tapia ¡Ven! ¿Qué hace Chacatín aquí hoy? ¡Ah! ¡Ven Chacatín! ¿Tú qué haces aquí? ¡Orquesta Sazón de Senafrón! Con nosotros hoy jueves es so... ¡La Orquesta Sazón, Natalia! ¡Sí! ¡De Senafrón! ¡De Senafrón! ¡Ay! ¡Mira los pollos! ¡Oye! ¡Y los pollos son los bailarines! ¿Por qué? ¿Qué estás? ¡Mira los pollos! ¡Mira los pollos! ¡No se están sufriendo de algo! ¿Quién aguanta a Peter? Ahora que aprendió dos que tres pasos, oye ¡Algo le está pasando! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Si no vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Malito! ¡Malito! ¡Eh! ¡Música maestra! ¡Malito! ¡Ahí dice! ¡Oye! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, hay que cuidar a los animalitos! ¡Este vino a ganar, Natalia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Agarra bien! ¡Vamos! 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 ¡Dos segundos! ¡Vamos! ¡Wait! ¡Wait! ¡Weight! ¡Wait! ¡ tramit! Repetición! ¡Yo no sé, Ludwig! ¡Pareciera que sí! ¡Pareciera que sí! ¡No sé! ¡Dos segundos! ¡Pero es que es ahí en la salsa! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! de Ingrid no es normal oh Ingrid en boca cerrada no entran moscas si mira Sonia y así la cerró Laura está tesa Ingrid le están haciendo como tesa va a un odontólogo señora Ingrid pero Laura no respiró pero Laura estaba así ve adivina señor Hugo se lo ganó se lo llevo que esas son eh guantita bonita rico díganme una plena para bailar todos uno por uno ¿a quién le va? ¿a quién le va? vamos todos cada uno de ustedes tiene que tirar su paso aquí en el medio vayan cogiendo un círculo venga para acá venga para acá el primero en el ruedo el Big Joel lleva 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 eso muy bien sabor sigue 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 el pollo Ryan eso eso ee 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 arroba el pollo arroba el pollo Ryan malito 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 el siguiente el ruego ¡Es pollo Peter! ¿A quién le va? Arroba todo nada TVN ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡RD Maravilla! ¡Eso! 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 ¡Sabor! ¡Eso, mi gente! 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 ¡Suscríbete al canal!